Para ti que buscas un hechizo de amor con cigarro muy poderoso para que ese ser amado te busque con desesperación, estás en el lugar indicado. Bienvenido a tu canal Hechizos Blancos de Amor. El día de hoy te voy a enseñar este poderoso hechizo con cigarro, así que quédate hasta el final y apréndelo detalladamente. Este amarre te permitirá que ese ser amado que tanto deseas te busque con desesperación, así que concéntrate totalmente para realizar este poderoso hechizo. Los materiales que necesitarás para realizarlo son los siguientes. Un cigarro, un poco de azúcar, una copa de cristal y un bolígrafo. Lo primero que harás será escribir el nombre de tu ser amado en el cigarro, de la manera en la que lo estoy haciendo en este momento. Ahora que tienes el nombre, colocarás en la copa de cristal el azúcar, de esta manera. Ahora colocarás el cigarro dentro de la copa de azúcar, con la punta hacia abajo como lo estoy haciendo. Observa muy bien. Procura que el cigarro quede totalmente sumergido en el azúcar. Si necesitas agregarle un poco más de azúcar para que el cigarro quede totalmente cubierto. Ahora que tienes el cigarro totalmente cubierto, dirás las siguientes palabras. Este cigarro endulzará y nublará tus sentidos. Solo me querrás a mí y pasarás conmigo el resto de tu vida. Así sea. Ahora que dijiste las palabras, dejarás el cigarro dentro de la copa de cristal durante doce horas. Recuérdalo muy bien. Debes dejarlo doce horas consecutivas de esta manera, en un lugar en el que absolutamente nadie lo vea. Transcurridas las doce horas, sacarás el cigarro del azúcar, como lo estoy haciendo yo, y lo encenderás. Ahora que lo tienes encendido, dirás lo siguiente. El humo de este cigarro endulzará y nublará tus sentidos. Solo me querrás a mí y pasarás conmigo el resto de tu vida. Así sea y así será. Ahora que dijiste las palabras, permitirás que el cigarro se consuma totalmente. Si tú deseas, puedes fumarlo. Si no lo deseas, puedes dejarlo así, en algún lugar, como te lo estoy mostrando, y esperar hasta que se consuma en su totalidad. Mientras el cigarro se consume, tú deberás atraer a ese ser amado en tu pensamiento. Piensa esos momentos de pasión y de amor que vas a tener cuando tu ser amado regrese. ¿Cómo lo recibirás? Con comprensión, con amor, con total respeto, brindándole toda tu pasión y recibiendo de su parte, su amor, su pasión y su comprensión igualmente para ti. Visualízalo y proyecta en tus pensamientos esa atracción que deseas. Ya verás cómo lograrás atraerlo en tu realidad. Una vez el cigarro se consume por completo, tomarás las cenizas y las dejarás en un lugar en el que corra viento. Permite que las cenizas se las lleve el viento. Eso proyectará espiritualmente el hechizo para que ese ser amado llegue a ti totalmente dominado y desesperado, con ganas de sentir tu pasión y brindarte todo su amor. Hazlo con fe, concéntrate totalmente en lo que deseas y notarás los grandes resultados que puedes conseguir. En la parte superior del video te voy a dejar un sencillo hechizo con un vaso de agua. Revísalo también. Utiliza el que más te guste y con el que mejor conexión sientas. De esa manera te proyectarás adecuadamente y lograrás mejores resultados. Si te ha gustado el video, no olvides suscribirte a mi canal. Recuerda que en mi página podrás encontrar muchos más hechizos y la ayuda de excelentes expertos para solucionar tu caso. Aquí te dejo más de mis videos. Nos encontramos pronto.